Oremos. Concedes, Señor, a tu siervo, alimentado con esta Eucaristía, procurar tu gloria en la salvación de tus hijos, siendo siempre el fiel ministro del Evangelio, de los sacramentos y de la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Our morning Father, Saint Joseph Carlos, many times spoke in his letters about the donkey. I think that when he was telling his brethren about the donkey, he was thinking of the triumphal entry of Jesus in Jerusalem. donde todos estaban praising, clapping, crying, pero no era sobre el donky, sino sobre quien estaba en el donky, sino que era Jesús. And I would like that this celebration where we gather today, be focused on the main important person who is Jesus, our Lord. Because it is He who called me to the priesthood, and it is He who works by His grace in every one of us, and transforms us into His image. Nuestro padre fundador muchas veces en sus cartas hablaba del burrito. Y pienso que cuando hablaba del burrito, estaba pensando en la entrada del Señor en Jerusalén, el Domingo de Ramos, que todo el mundo estaba alabando, gritando. Pero no era por el burrito, sino era por quien estaba en el burrito, que era el Señor Jesús. Y de la misma manera quisiera que esta ceremonia en la que hoy nos hemos encontrado, sea para alabar y bendecir a nuestro Señor Jesús, porque Él fue el que me llamó al sacerdocio, y también es el que obra en cada uno de nosotros, y nos transforma en sus imágenes. Amén. S atheos. Joseph doйme al sacerdocio, pero Dios para el olvido. de jesús que monté et je voudrais que cette célébración que nous sommes rassemblés aujourd'hui c'était pour nouer le seigneur parce que c'est lui qui m'a m'a aidé à la vocation au ministère sacerdotal et c'est lui qui nous fortifie c'est lui qui m'a 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 s'agrass et qui nous fort dans son imanche only I would like to thank Bishop Jerry Mazzaro, Bishop Marza, Padre Fernando, my brother Viariz, priest faculty members of St. Joseph Seminary, priest of religious institute and diocese and priest, sisters and members of religious institute, St. Helena's faculty members, profesores, amigos, familiares y familiares que están apoyando a mí y personas que quizás no están aquí, pero están orando por nosotros. Y también quiero agradecer a los lectores y a los servidores de la comunidad, a los miembros de la UFED, a los miembros que nos ayudan en nuestra misión, y a todos los que han hecho un esfuerzo para apoyarme y apoyarme. May the Lord give us all the grace of perseverance. Aplausos.